El paso mas tiktoker que pasa El paso de tiktoker que mas odies Que mas te de cringe Ese que es asi Y vas a tener una piscina ¿Tienes una piscina? Si Espera que me duele mucho la cola Entre mal esta tactica a la gente ¿Cómo le quedo? ¿Cómo están? A ver, el día de hoy que vamos a hacer Pareciera que tuvieras varicela ¿Por qué? Es que estoy muy picado ¿Tú que haces? ¿En serio tengo varicela? Y mañana te da No, le meto el pipi No, a mi me dio A mi me dio varicela Osea antes de yo retirarme de red Por el tiempo, no te acuerdas que mis ultimas historias Fue que me dieron varicela La gente pensó que yo estaba muerto Porque decían le dió la varicela Y no los quieren contar que se murió Y siento que a mi nunca me dio varicela Y no me dio varicela sabes Fue como un... ¿Tú te has hecho exámenes? De sexo Eso es horrible Solo una vez Una vez porque tenía miedo Porque me salieron cosas ¿Quién cuente? Estamos en confianza Alcen las manos y acá estamos en confianza Me salieron como unas manchitas Pero manchas de que color? No, no eran, es que era como Como un tono de piel más oscuro Y era como dos Y yo fui al médico Y yo pues me iba a hacer Y pues a mi me revisaron Y no, no eran manchas Teniendo algún acto Lastimé Y era como postrica Ay, pobrecito su bebé Yo decía me dolía pero no eran manchas Pero yo tenía miedo Ustedes ya han hecho esos exámenes Obvio y eso es horrible Muchas veces ¿Y por qué? No sé No, porque soy responsable Uno debería... Es que este hijo de potas Piensa que ese es el examen del Lickface Que uno lo hace cada once años No, hermano Eso es como para conseguir mi trabajo No No En serio Háganse el examen Por favor ¿Y si no lo hacemos todo? Y a ver a quien le da miedo Mariqui no lo pase Perdí, perdí ética Yo voy a tratar de mi mamá que saque un 5 Yo Májame pase el examen de herpes Mamá pero felicidad No sienten que en diciembre uno gasta mucha plata Sí Joder puta yo quedé a mi Pero es que uno es innecesario Uno es innecesario Nunca me importó un choripeo Jajajaja ¿Qué? Ay, esas son las armitas que pone Snail Oh, esas son mis alertas Toma chubete No Uy Uy Descubrieron las alertas Ahora esto se va a llenar de cosas, auxilio No, ¿qué vamos a hacer hoy, Snail? A ver, vean Como les dije en los prometidos de una Vamos a abrir dulces coreanos Pero primero quiero que nos cuentes el contexto ¿Quieres tener el bebetón en tu celular? Esa mierda Es que esas mierdas Es que esas mierdas Snail pone como videitos Como para entretenerlos a ustedes Esa es la que el pone que vino esta increíble Entonces no se escucha de esto ¡Que viva el campo! Los amo Snail, ¿qué pidió? No, solo unas cervecitas Uy, nos vamos a volver locos A ver, un momento Exacto, quiero decirle a las personas que están acá Que si entran en esta transmisión Eh, activamos un ritual Esa canción es el inicio del ritual Que si se salen van a tener el peor 2024 de su vida Entonces si entraron ya tienen que quedarse toda la transmisión Sí En serio hicimos brujería a la bruja Se acabó de ir, se los juro Se llamaba Rosalba Están Juanes Neidertirizados Juanes Neidertirizados Juanes Neidertirizados Y si se quieren salir Tienen que meterse un dedo por el culo Bueno, ok Miren que aquí había un video ¿A qué? No sé si contarles Es que es un poquito íntimo Es que es un poquito íntimo Y esta gente es chismosa Ustedes prométame que no van a salir con este chisme No mentiras Miren que había un video O sea, como de que Cosas que hacen los gays ¿Si me entiendes? Cuando se dan cuenta que son gays como creciendo Sí Entonces, o sea Marica miren que Ya no tengo mucha hambre Quiero comer peña Empezamos a decir eso No me entiendes No como que los gays Es que a veces como que Había un hilo de decir Ay ustedes cuando estaban como desarrollando su sexualidad Ustedes que se metieron ¡Niero! Esto que me hizo el primero que te den ¡Niero! Es lo más boleta del mundo Es que no sé si contarlo O sea Vamos a dar ese premio a la gente Que se quede A la media hora Voy a contar Que fue lo primero Que ya me metí por el culo A las 8 y 42 No fue el jabón Es que yo una vez me metí un jabón Pero salió ¡Ya sí te conté! ¿Un jabón? Sí, pero no la hijueputa Jabón rey así súper grande Era jabón en polvo No mentiras Era jabón ya usado, ¿no? Te estoy porque tenemos dulces coreanos O sea, ¿quién puedo ir a Corea? Déjame decir A ver Hagamos esa breve Hagan una encuesta ¿Por qué compraste estos dulces? Esos dulces los compré Para probarlos con mi mamá La verdad Yo diciendo Sí, la verdad Los compré para Pero mi mamá me hizo el feo O sea, hace poquito En 24 nos fuimos a viajar con mi mamá Sí No, y mi mamá Yo no sé Mi mamá nunca había estado en una piscina Y se la pasó todos los dos días en la piscina Ay, tantita Entonces yo dije No, ¿sabes qué? Pruémoslos en una transmisión ¡Ay de todo! ¡Ay de todo! ¿Será que vemos como todo lo que hay? Y es que íbamos a comenzar O sea, yo creo que comencemos así de bueno Oye, ¿pero probamos todo? O sea, hay como algas Sí, toca probar todo ¿Qué? No, no estamos hablando de otra cosa Marivica, me encanta esa nueva canción de Kimberly Loaitha, ¿sabes? Ay, sí De Danny Flow Hagámoslo Por nuestra familia Por Juanete Y por Quina Aaaa Ese es el que maleta Este se ve horrible Este es un huevo de asco Esto parece como un patacón Esto es un huevo de asco Mierda, eso ya está vencido Esto que es? Eso es pescado Es como pescado seco, ¿qué más hay? Eso encima Ay, esas son las galletas del juego del Caramar Noo Ah no, eso qué es? Esto es como pulpo Esto es como pulpo Uy, llero A mí no me gusta nada de mar Pulpo seco Esto es como... Lo único que me gusta del mar es la gente No sé que es esto, pero sé que es picante Se llama Squid Snack ¿Me mostramos todo? Ay, pues rápido O yo creo que saquemos O saquemos a la torre Que sea sorpresa Miren, ves el nuevo blush que me compré Como a nadie le importa Mira, aquí hay un tuit que dice la verdad Porque todas las personas que dicen Get Ready With Me van tarde Acompáñenme que voy súper tarde Get Ready With Me para ir a Yo amo tanto a la niña que hace los Get Ready With Me La que tiene plata Maricas a mí te usa un montón de productos ¿Tú qué usabas para ir al colegio? No, nada O sea, nada Yo me echaba polvo Por el crema ¿Ah? Crema ¿Crema ya? Pero es muy heterosexual ¿Qué más? No, nada O sea, me peinaba con acondicionador Y perfume ¿Tú no te echabas saliva en las cejas? No Yo tampoco ¿Tú tanto? Yo no te echaba blu jabinal Blu jabinal ¿Sabes? Yo sí que dice cuando te nunca le echaron como Cheche bebé para quitar como las pecas Marica y me echaron menstruación de mi hermana Y hemos pasado por tanto Marica y era como la segunda menstruación que sacaba O sea, mi mamá estaba sacando Mi mamá estaba Mi mamá Mi hermana menstruó y mi mamá dijo Empezó el emprendimiento Mi mamá Mi mamá hace mucho quería echar mi menstruación en la cara Y yo no la dejaba ¿Y eso era para qué? Y supuestamente Mi mamá Eso era para los granos O sea, supuestamente eso es pura mierda Dios mío Pero tu mamá siempre ha sido como emprendedora, ¿no? Mi mamá es rara ¿Tú lo sientes que mi mamá dijo al equipo de cosas raras? No, tu mamá es muy chévere Tu mamá estuvo muy divertida ¿Tu mamá siempre es así? Siempre es así Si ves que ella es una sola pa' Y ella en redes no se muestra como en realidad es No No, la mamá es muy chévere Ahí dice grosería, se la pasa gritando Sí, es muy reverente Y yo le pongo la cámara y ya es Corintios 27 Sí A ver, a ver Tú vas a sacar el primero Ahí vas a sacar algo Y lo que salga Ese es mi pipí Ay, Dios mío Yo, ¿por qué está tan suavecita? A ver Dios mío Y yo, comenzamos con el pescado Comenzamos con el focachico A ver, lo primero que salga va a definir que El primer dibujo que salga va a ser el próximo novio Mío Por favor, que salga el lindo Se salga el feo, me muero Me hago pompo por el pipí Yo decía, soy chiquito No, pompo por el pipí Me hago pompo por el pipí Y me lo decía rápido para que tuviera más repercusión Me hago pompo por el pipí Uno, dos, tres Mi novio, mi princesa, mi novio ¡Una puta! Marica, va a ser una uva No, me tiras algo que sí salen Dibuye, a ver un poquito Uno, dos y tres Este Marica, va a ser No, no sale ¡Otra, me juro! La última, la última Si no sale Ya se murió No mataron No, unas bolachillas ¡Prememos esto! Listo, vamos a hacer lo primero que vamos a probar ¿Qué puede ser? Adivinemos ¿Son novás? ¿Son novás? ¿Pero por qué los venden en un paquete? Sí, yo voy a hacer un paquete No tiene sentido Ni vas a tener novio ¡Puta! Dios mío, amiga No hay que tener disminución ¡Muy, no hay un paquete! ¡Suscríbete! ¿Qué так? ¡¿Qué tal? ¿Qué tal? He dicho, espero que me duele mucho la cola ¡Suscríbete! 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 la viejita. ¡Coma mierda! ¿Por qué no me...? A ver. Vamos a hacer como si nada hubiera pasado. Nada pasó, muchachos. Ah, nos tocó poner el segundo. ¿En serio? ¿Era eso? Ya, mira. ¡Mierda, no! Casi se mata. No pasó nada. Voy a apártelo la memoria otra vez. Chicos, ya sabió. Va a quítale la memoria otra vez. No pasó nada, esto es un montón. Yo soy todo rico. Es superior lo que vas a encontrar. ¿Qué es? ¿Uvas? No, pero son uvas en paquetes individuales. ¿Qué? O sea, son como muchas bolas. ¡Marica, los coreanos sí son fifís! Marica, ellos son buenos para desperdiciar como plástico. Son mío, parecen huevitas. ¡Está re duro! Dios mío, yo pensé que era... ¡Está durísimo! A ver. A ver, ASMR. De una uva coreana. Aunque si haces esto, pueden ser realmente. ¿En serio? Espera, espera, espera. Si yo lo subo todo, tienes que hablar pasito porque suena muy, muy duro. Hola, amigos. Les cuesta el pene. Imagínense que tienen un pene al lado así. Y les está haciendo así en estos momentos. Y ustedes, oh my god, ¿qué es eso? ¿Qué es ese pene? ¿Sí suena? Yo siento que no suena nada. No suena mucho. ¿Y ustedes qué es? Les voy a contar una anécdota en ASMR. Y una vez estaba chupando pepil. Y estornóe. ¿Y cómo es eso? Yo estoy así. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. Vamos a ver estas uvas. Huele rico. Ah, no, espere, lo va a sacar. Huele rico. No lo vamos a meter en la boca a la misma vez. Estos son como uvas de coreanas. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Se destruyó! Explotó. ¡Explotó! ¡Se suicidó! ¡Se nos está metiendo a los cojones! ¿Tú querés decir coreano si te va a atacar? ¿Por qué? Por irreverente. Es que yo siento que yo saben todo. ¿Qué tal que yo haya pensado que eso yo lo exploté? Pero en realidad fue un narcotraficador. ¿Narcotraficador? ¿Cómo se llama? ¿Narcotraficante? ¡No! ¡Francotirador! Es que narcotraficador. Un narcotraficador. Un narcotraficador. ¡Uva! ¡Uva! ¡Uva de dulce coreana! ¡Uva! ¡Uva, uva, uva, uva! Miren que cuando uno era chiquito, yo no sé si usted... ¡Esas épocas de nosotros! ¡Ya estamos viejos! ¡Ya empezamos a decir eso! Mira que las niñas y los niños te decían decir... ¡Diga, uva, uva, uva! Para eso sabía besar. Para ver si sabía besar. Entonces, di uva, uva, uva en la pantalla. Y ustedes nos califican quién besa mejor. ¡Uva, uva, uva! ¡Ay! ¡Me lo has tratado! Tú... ¡Uva, uva, uva, uva! ¡Uva, uva, 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 uva! Cosas de que no es que los niños se hacían de chiquitos. Los niños de mi sala no les decían a las niñas, hagan así. Y según esto era tan ancha tenía la cuca. ¿Sí? Y que si tenía ancho el este era porque tenía algo que ver con la verga. ¿En serio? ¿Por qué? Y yo como así... Oiga, yo estoy un poquito ancho. ¿A ti alguna vez te leyeron a mano en el colegio? No, me la leyó mi tía Claudia. Yo sé leer manos. ¿En serio? Pero el estilo del colegio, sí. ¿Sabes leer manos? A ver, para explicarle a la gente. A ver, esta es mi mano. ¿Qué tal? Yo la veo bien. Veo tres intentos fallidos. De suicid... No, no, no. Acá hay uno largo, acá hay otro largo. Y esta va a ser la última pareja que vas a tener. Hola, mis amores. Par de guapos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué reina! ¿No te parecemos guapos? ¿No te parecemos más guapos si hago esto? ¡Ay! ¡Ay! Yo soy lo menos. ¡Porque me tocaste la cola! Otra. No, no, no. El dinero... Veo mucho dinero. ¡Ay, por favor! Pero deliciado dinero. O sea, tú vas a tener una casa linda. Sí. Va a estar tranquila. Y vas a tener una piscina. ¿Ves la piscina? Sí. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay! Quiere ver lápices y escupía. ¡Horrible! ¿Todo lo que me decías? ¿Era mentira? Sí, obviamente hable pura mierda. Hubas coreanas. Hubas coreanas. Hubas coreanas. Hubas coreanas. Hubas coreanas. Qué estupides. Mentiras. ¿Sabes a qué sabe? Sabe como a dulce. A dulce de 100 pesos. Como a uva. Sabe a dulce de sus baratos de Halloween. Sabe a ambientador de carro. Sabe a ambientador de bus. Y yo sé por qué mi papá era un busetero. En serio, yo sé a ambientadores. Soy un... Basiquísimo. Se quiere hacer coreano el diferente. Se quiere hacer coreano y eso lo vende literalmente. Y es súper básico el hijo de putas de creer putas por ser de allá. Y la verdad es que es un idiota. Yo le voy a dar un 4. Yo le doy un 3 porque es un ridículo. Estos son como mamuts. Miren esto. Son como galletas. Son como galletas. Ay, Dios mío. Son como niños. Sorteen esas uvas. Sí. O sea, yo creo que podríamos hacer eso. Como a las personas. Cada persona que nos siga es una uva. Sorteen el... El dulce chupado. Ay, sí. Uy, está regalando este hijo de puta. Miren, miren, cómo está inflado. No, miren, está re... Sí, está re inflado. El tuyo es raro, mo. ¿Qué haces? Si lo abres, explota. Y empezamos una guerra. Que empiece una guerra por esta transmisión. Que Corea a Colombia le declaré la guerra. Y la bomba está ahí. Y tú lo abres... Dios mío. No, pues ya nos mueren, digamos. Ya no podríamos hacer nada. Sí, yo tan marica. Si me pasa eso, me muero. Me muero total. ¿Qué dice acá? ¿Por qué el tuyo sí tiene imagen? El mío se llama... Ah, no, son iguales. Sí, son iguales. Ah, bueno. A ver. Esto creo que es el mambo. Pero, hue puta, re grande. Esto es un pastel de cumpleaños. Es un pastel de cumpleaños para 40 personas. Sí. ¿Está tan difícil de abrir? Ay, se ve delicioso. Yo siento que una relación recíproca es una persona que no sepa abrir cosas. Y una persona que te abra todo. Ay, sí. Es como la gente que en una relación a uno le gustan los papirillos y al otro no. ¿Sabes qué se pasa mucho? Eso todo es percibio. Eso todo estúpido. Es que los papirillos. Es que los papirillos. Miren que Snyder usa palabras de Discovery Kids. De Discovery Kids. Dice césped. Yo digo cereal. Al cereal. A los Kellogg's. Sí, eso está normal. Es que siento que los Kellogg's son como loñeritos. Yo como, ¿será que llamo cereal? Y tú, wow. Sí, o sea, miren que yo me sorprendí tanto cuando a los Kellogg's, o sea, a lo que se le echa leche, le dicen, dice que es cereal. Pues es que es un cereal. Y yo, eh, huevuda. Cuando ya estábamos en el carro y me dijo, toca el claxon. Y yo, ¿qué? ¡Ah, no me tiras de él! ¿Cuál es la palabra más Discovery Kids que hay? Eh, empareado. Alguacil. Alguacil. ¿Ya me han dado algo así? Ya. ¿Qué es algo así? ¿Cómo policía? No, tú qué haces así. Uno, aguacil es hijo de puta. Los aguaciles son hijos de puta. Vaya, vaya. No. No, tú qué haces. No, tú qué haces así. No, 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 no sé. ¿Por qué? Recorcho, Líja. Jalea. Jalea es como, ¿cuál es, cuál es el...? La jalea es mermelada. 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 Exacto. A ver, bachatahuacil. Jajajaja. 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 ¿Alguacil es policía? Sí. Dios mío, no. El sheriff. El sheriff. El sheriff. No. Pretzel. Bueno, sí. Empareada. Eso es como un churro. Un pretzel es un churro con otra forma. Sí, yo lo probé. ¿Eso era un churro? Jajajaja. Eso sabía pura bisabuela. Jajajaja. En serio. Yo en Los Simpson veía como los pretzels que era como una mierda así. Yo juraba que eso era suavecito. Jajajaja. Eso es como... Como duro. Como roscón con coronavirus. Una mierda horrible. O sea, no sé. A la gente que le gusta eso, huele a culo. La palabra dormitorio. Eso es de The Square Kids. ¿Qué? Dormitorio. Dormitorio. Como voy a mi dormitorio. Jajajaja. En que las películas como que se paran de la mesa y dicen, iré a mi dormitorio. Yo no estoy contento. Jajajaja. No, como mierda. Y era más brava porque el niño de fútbol. A mí me da una rabia eso. Uy, debe haber tanta comida. A ver. Ahora sí. Mamud. Mamud, vean. Mamud de Corea. A ver, vamos a abrirla. Dios mío. ¿Qué tiene por dentro? ¡Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡No se vea! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Se cayó tanto todo! Dios mío. Miren, chicos. Corte molecular. A ver. Delicioso. Sabe como a... Adelis, ¿a ustedes no les gusta ver videos de gente de otros países probando los dulces colombianos o los dulces de su país? Sí. A mí me encantan. Así sean desconocidos. Me gusta como saber qué dicen. Así sea gente desconocida. ¡Estás tan sucio! Estoy tan cochino. ¿Estás tan inquisito? Bueno, esta me gustó. Achomelo. Sí, pero ella se quería hacer la rara, la diferente. Mmm. Es una mierda que ustedes encuentran en cualquier hijo de puta esquina. ¿No te acuerdas la época en donde estaban regalando como salchichones? ¿Nunca fueron a tu colegio a regalar salchichones? Cuando iban los de la radio a llevar artistas nuevos que nadie conocía y nos hacían aprendernos las canciones. Mmm, Dios. Yo odiaba tanto a Jerry Juliana Gómez Regis. ¿Por qué? Es que mira que ella, miren que a mí se me puedo olvidar todo, menos los nombres y apellidos de los niños de mi salón. Es que me, 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 me. Así durante 11 años. Marica era como la que quería llamar la atención en esas reuniones. Como cuando llegaba una marca o algo así. Y entonces como que la persona estaba haciendo la información y ella, ¡Ay, niños, hagan silencio! Es que estos niños de acá del salón. Y yo, puta, tienes 11 años, mal padre. Sí, profesión bien. Good bye. Good bye. Oye, ¿sabes que me estresa? Cuando la gente le dice como, ¡Ay, el que se ve súper good bye! Y dice que yo no sé qué. Vaya como... ¿En qué momento salió esa moda tan estúpida? Sí, es que la gente coge una palabra de moda y ya. Ojalá que algún día la palabra... Una palabra que quieras que se ponga de moda. ¿Una palabra que se ponga o que se vaya? Marica, yo odio esa palabra de que los hombres... Esa frasita de que los hombres resuelven. ¡Tengo hey! ¡Tengo hey! ¿Les parece chévere eso? Estoy mamada de... ¿De qué? Ya resolvió. O sea, le tengo hey. O sea, en este momento le tengo hey. Me disculpa a la gente que lo está usando y que hasta ahora lo está descubriendo. Sí, resuelva su vida, perro. Ya, ya, ya pasó un poquito. Sí, ya. Todo quiere que se lo resuelva malparidad. Bueno. Estamos entre pulpo. Es que malparidad miada. Yo riéndome de mis propios chistes. Y yo... ¡Saltan chistes! ¡Guau, guau, guau! Yo cayéndome a través de la silla para llamar atención. Si me vuelve a caer de la silla no va a ser intencional. Va a ser intencional. Este pulpo está lindo. Esto pareció como un patacón ahí espichado de Corea. Y esto... Uy, esto sí se ve raro. Tú no elegías las cosas como con... John Elifes, huevo. Me da pena porque yo ya estaba grande. ¿Y tú qué hacías? Yo le pedí a Dios. Y yo le decía a Diosito, por favor, que usted sea la respuesta. Y yo... Padre nuestro, ¿qué estás haciendo? ¡Gracias a tu nombre! ¡Amén! Este. Este me lo tiraste. Este. ¿Eso qué es? Esto es como pulpo, pero como seco. Vean, esta es la imagen del pulpo. ¡Nero! ¿Sabe que me da asco? ¿Qué? Se siente suavecito, es como slime de pescado. Es como... Es como si tuviera grasita. ¡Lori, Lori! ¡Lori! ¡Lori, Lori! ¡Lori, Lori! ¡Lori, Lori! ¡Uy! ¡Se lo juro! O sea, se hizo canon. Él sabe a qué huele la cuca, él sabe. Él huele la cuca. Él sabe, él sabe. Pero una cuca normal. Chicos... Hola, chicos, por primera vez voy a oler una cuca. A ver, ¿reacción tuya? No, no hay cuca. Por primera vez. Uno, dos, tres. O sea, imagínate, ponte como en el... ¡No, no, no! Ya. ¿Eso huele a la cuca? ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Se ha metido un cojete muy coche! ¡No! ¡Eso es lo saludable! ¡No! ¡Eso es lo saludable! ¡Te lo juro! ¡Niero! ¡Niero! ¡Niero, eso huele a mierda! A cuca limpia o jalada, marica. Sí, sí, sí. Se vencieron. ¡No! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡2024! ¿De 2016? ¿Cómo así? ¡2024! ¿Sabes? ¡En el 2024 es el 2016! ¿Cómo así? Probemos los dos al mismo tiempo. No, no, Ñero. Yo me vomito. Solo tenlo en la mano. Y yo me lo cubo primero y después tú. No, no, no da tiempo. Esto es pulpo. Miren el dibujito. Es como un pulpo secado. ¡Ay, se ve feliz! Primero tú. Primero yo. A la cámara. Uno, dos. Jesucristo. ¿Sabes cómo ha pescado? Pero ha pescado dulce. ¿Qué? Entonces es raro porque es como pescado dulce. O sea, que está rico. Es como caramelizado. O sea, está rico. Es como... Es como... Es como una pechuga muy seca. Cubierta. Como con salsa gris dulce. Si no lo huele, sabe rico. Y yo... Sabía... Mira cómo me veo así, mira. Mira. ¿Por qué no tienes cuchillo? ¿Tú qué haces? No me entiendo. 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 Oye, ustedes no sienten que... No, en serio, todo el mundo es una mierda. Pero es que... Es que a veces uno dice comentarios feos. Entre amigos. Pero eso no lo representa a uno. O sea, sí. Opino lo mismo. O sea, las opiniones que he dicho con mis amigos burlándonos de la gente. No me representa como... ¡Ah! Lo que me representa es como trato a los demás. Y como bailo esta canción. ¿Qué? Es que huele a culo. Es que hay mucho, ¿no? Oiga, será que en una época... Un racimo. Venga, le parto un beso. Sí, yo como... ¡Que viva el campo! Oigan. ¿Ustedes creen que en una época... Nosotros le damos a puerta y les transporta... Olores. Como cosas que se lo coman. ¡Uuuh! ¡Tengo asco! Entre más lo huelas, más te familiarizas. Usted sabe que yo me vomito con todo. Entre más lo huelas, ya no te va a hablar tanto. ¡Oiga! ¡Uuuh! Ustedes, ¿qué hacen si me da un exorcismo? No, mentiras. No, pues yo traería la... La... Al padre Chuchu. Ya pasó la media hora que están diciendo... ¡Varicabos! ¡48 minutos! ¡Ay! Fui tan ficticio. ¡Varicabos! 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 ¡No! ¡No! ¡Amor! ¡Amor! ¡Por mi familia! ¡Por Juanito y Marquillo! Mordelo, tranquilo, no lo vas a escupir, no lo vas a escupir Dale la oportunidad, no está tan mal, no está tan mal Dale la oportunidad, mordelo Tranquilo Dale, tranquilo No lo vas a escupir, intenta morderlo y saborearlo, no sabe tan mal ¿Saben qué es lo peor? A Juan no le gusta el pescado normal ¿Tienes gases? ¿Qué haces si me convertes en un bebé? No, yo te cuidaría y yo te llamaría a tu mamá ¡Ush! Dios mío Que hue puta cosa tan horrible Usted es un ordinario cara de culo Me supo a raro Vamos a seguir con algo dulce Para mi niño Pero, en serio Vamos a seguir con esto porque siento que te lo mereces ¡Me lo merezco! Todo Todos los amigos hoy en fin Pero hazlo tú primero A ver, voy a coger un pedazo también A ver Juanda de zapalapapipa Yo fingiendo que me da risa para que mande otra vez eso para que me dé plata ¡Yo sí para las 3 de la mañana! ¡Es que sí para la papipa! Ahora sí A ver, 1, 2, 3 ¡Sabe a chucha! ¡Niero, sabe a chucha! ¡Coma perfume de viejita! ¿Tú le das la mía o la axila a alguien? Tal vez, pero no ¡Sabe a eso! Dame una axila ¡Qué rico! A mi axila que tenía un día Un día pesado Como sudadita ¿Cómo que se le fue el desodorante? No, no Como que el desodorante está batallando El desodorante dice 18 horas y estaré las 17 Y el desodorante ¡Mumutas! ¡Mumutas! ¿Se imaginan? El desodorante Yo que uso el 24 a 7 El desodorante a las 23 ¡Mumutas! 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 ¿Cuánto puntas le das a las mamut? No nos acordamos Sí, le pusimos 6 Ah bueno, listo 6 Y esto, ¿a cuánto le das? ¡Ay, tú me crees tanto! Yo, Papá Noel, no existe Y yo, gracias A esto le doy un 3 A pura chucha axila Yo le doy 4 Porque está dulce Y al calamar ¡Menos 6! Al calamar Yo le doy 1 Está asqueroso Mi puta se cree muy al puta ¿Qué? Se cree mucho y es una mierda Ajá pobrecita Más va a hacer a usted que no quita el anónimo Y sí, somos feas Y con mucho orgullo Vale, nos dijeron feas Feas Como yo ahorita en la silla Probemos esta que se van a tener el calamar Ay, sí, esa es la de Oca ¿Cómo es que es? ¿No sientes que se les olvidó el juego del calamar? Era, era, era Mueve tu mente Era Sacude tu cuerpo Sacude tu mente Mueve la cabeza Como un demente Como un demente Mueve la cabeza Y yo Como... Y yo ¿Cómo es que? A ver, el paso más tiktoker que puedas hacer El paso más tiktoker El paso más tiktoker que puedas hacer El paso de tiktoker que más odies Que más te de cringe ¿Qué más odie? Sí Los amo mal, llame su gusano ¿Y qué haciendo así? Ay, ese no está tan mal ¡Ese yo lo odiaba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué vole! A mí ese, ¿sabes cuál? Cuando caminaba Y caminaba lento ¡Ayúdame! 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 ¡Es el no odio! Y que me agrada llorando ¡Sí! Ella Cuando no me llamas ¡Ayúdame! ¿Sabes cuál otro? Es el que es así ¡Ayúdame! 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 Estamos en nuestro peor momento Estamos en nuestro peor momento ¡Estamos en nuestro peor momento! Ya, ya no va ¿Qué fue lo más chevere de Corea? ¿Por qué yo necesito un clip de suyo bailando? Para una nueva alerta ¡Oopsidio! Tenemos una nueva alerta ¡Hagan el Leep Piñil! ¡Les sabe! La ventana es ¡El Leep Piñil! Cuenta el contexto de Leep Piñil ¡Es un lobo que baila! ¡Estoy sudando tanto! ¡Esa es la alerta del nuevo y calamar! ¡Pero hagamos lo real! Hagamos una cosa A ver ¿Quieres un arma? Sí ¿Ustedes qué hacen si él dice ¿Quieres un arma? Es acá como en las películas un cajón lleno de armas Yo te detengo así y te digo La mejor alma es la paz Y empieza a cantar Sanar la canción de Michael Jackson ¡Ay! ¡Ay! ¡Hagamos! ¡Hagamos! ¡Ah! ¡Hagamos algo! ¡Te agarre duro! ¡Done nos perra y culpotado! ¡Ay! ¡Lo fallaste tanto! ¡Y yo todo bizcollo! ¡No te enseño a cargarla! ¡Tus palabras son como armas! ¡Sí, literal! ¡Aaah! ¿Salió? ¡Y yo todo bizcollo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre, ja, 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 ja! ¡Marica descubre un nuevo placer! ¡Tenar la caja! ¡Hagamos! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te lo pague también en la caja! Juan, yo, Juan, ayer ¡Ah, ya! Me da risa porque esta semana estuvimos tan deprimidos y estamos acá cagados de la risa. Me gusta pasar tanto el 24 con ustedes. Ay, pasamos el 24 juntos. Si. Parece que suelte mucha serotonina. Vamos a ver a mi estado natural. Yo iba a decir que huele como a dulce que conocemos. Huele a persona de meta. Huele como a dulce. Mira, la perra y hue puta con lo que no tiene nada que ver. Reaccionaron a la Rosa de Guadalupe. O sea, literalmente, nosotros en el funeral de la abuelita de Sneyde. Y ella reaccionó el arroz de la mafia. Oye, ¿cruces del huevo y calamar? No sé que es un mío mínimo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Hermoso. No, a ver, a ver. Y sale la paisa abajo de la cama. Poderoso. Oye, que innecesario. Los queremos, paisas, cada vez que vamos a Medellín. Queremos que nos metan el pe... Bueno, ya. Uno, dos, tres, ya. Basiquísimo. Re básico. Esto sí, esto existe. ¿Dónde? Es la política normal. La típica colombiana que es como de este color. Sí, es la misma. Solo que le pusieron un cuadrado al juego del calabar. Ventas, ventas disparadas. Me sabe como a Crispeta de caramelo del cine. ¡CRISPETA! Se lo oye. Dice que la palabra Crispeta se dice hermoso. No, me enteré. Se dice maíz, estúpido. No se dice maíz. ¡Pirulito! Ajá. ¿Sabe tan rico? Marica, me gustó. Sabe, sabe básico. Estoy fake, te estoy sobrevalvándolo. Le voy a dar un 5. Le voy a dar un 5. Le voy a dar un 4. Sí, usted. Popcorn. Suave. Muy suave coreanos. Unos mari. No, no. No, coreanos los aman mucho. Arriba. ¿Cuánto le das de uno a 10? Un 5 por básico hijo de puta. Le voy a dar un 4. Lo veo. Pero, ay Dios. La copia de las copias. Y las copias copiando las copias jamás. Yo ni siquiera ya sé qué estoy diciendo. ¿Cuál fue lo primero que se metió? ¡Ay, verdad! Lo contamos ya. ¿Qué fue lo primero que tú te metió? ¡Ay, tiene que ver! ¡Ay, no! ¿Qué? Dime al oído. ¿Bombombu? ¡No! ¡Bombombu! ¡No! Ya lo voy a acabar. Yo como chupiplu. ¡Campo! Yo con una manzana camarilizada. Yo con la estatua de Shakira. No, mentira. Ay, no mentira. Yo barranquilla. Ya, ya no respondió. Sí. Barranquilla ché. El que entendió, entendió. Y el que no entendió, vea. Yo, el que entendió, el que no entendió, vea. Entonces, ¿qué fue? ¿Ah? ¿Qué fue? No, sí fue eso. ¿Un bumbumbum? No, pero me lo acabé. El palito. ¡No! ¡Ay, no! ¡Estamos contando! Esperen, necesito... ¡El bumbumbum! Listo, ya. ¿Sabes qué me hacen... que me dan ganas de morirme? Cuando la gente dice, el chocorame. Ese chocorame tocó al ese yo. ¡Ay, no! ¡Por favor! Pero, en serio, amigo, no. Alguien me dice, ese chocorame tocó al ese yo. ¡Cállate! Vamos a probar esto, que es como un churro de Doraemon y gato cósmico. Siento que sería raro. Una malparia, hijo de puta que dice, cuenten anécdotas de terror. Vaya a ver, Drossman pareaba así y yo, o sea... No voy a mentir. Yo todo... Yo todo... Yo la destruí y la vendí. Sí. A ver, esto es un... Es como un churro de gato cósmico. Sí. Te voy a decir realmente qué es. ¿Quién es? Es el pipí de Doraemon. ¡No! ¡Esto! ¡Mi sueño! Huele raro. Huele como a Chito. Huele a coca. ¿Nero sabe a qué huele? A mueble. Huele a abuelita. Marica, eso es un palo de escoba. ¿Y no trae nada por dentro? Trae como algo amarillo. ¿Será que es queso? Marica huele a escoba. Es como comerse una escoba. Uno, dos, tres. No sabe nada. No sabe nada. Otra vez, otra vez. ¿Cómo dijo el muda? No me entero. Otra vez. Voy a mordear todo. Uno, dos, tres, ya. Es como comer nada y a la vez todo. Es como comer nada. Es como comer nada. Es como comer nada. La quería tanto. Sí. Ahora última. Otra vez. Es que algo pasa con él. Es un rico. ¡Puta lo amo! No puedo dejar de comer. No quiero comer más. Pero no sabe a rico. No sé cómo explicarlo. Tiene un ligero toque de canela. Hablo como un idiota. Y yo... Tiene un ligero toque de canela. No, no. Profesora. Esto se llama el aparato de alguien. Y yo... Y yo... Y yo... De hecho... A ver, a ver, preámoslo bien. No quiero que se acabe. No quiero que se acabe. ¿A qué sabe eso, compadre? Compadre, conmigo. Yo le pongo un 8 y 10. Un 5. ¿Por qué? Es que no sabe a nada. Es increíble. No sé entre tú. ¿Pero por qué hiciste más? No te lo... No locamos solo eso. Podría comerme un kilo de esa mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por esa sub! ¿Qué dice ahí? Creo que fue Ariadna. Regaló una sub a Estefania. No, Araceni. No, ella no siguió. Mira. Ariadne ha regalado una suscripción a Estefania. ¡Ay, yo mal tuve este tiempo! ¡Ay, no! Yo diciéndole gracias a la gente que siguió. Me fue tan gratis. ¡Ay, mira! Muchas gracias. Pero si nos siguen, te van a ganar la uva chupada igual. Por Juanito. ¡Ay, por amor! Anastasia, que es la excepción. Basiquísima. Y estas ni las destapé. ¡Marica, fea! Y no te van a decir más. ¡Fea! ¡Fea! ¡Qué sé! ¡Ay, qué hermoso! Ese es re lindo. Oigan, no estás mamado. Te pones estas las vacas. ¿Por qué? O sea... ¿Tú las suces mucho? Les puedes sacar de todo. De todo, marica. La carne. La pezuña. La leche. ¡Pobrecitos! La está tan linda. ¡Ay! ¡Feliz año! ¡Ay, yo veo! ¡Tan linda! ¡Mira esta vaca como comiendo! ¡Mira! ¡Ay, tan linda! ¡Ay, me machuque! Y yo, ¡Ay, mi dedo con artritis! ¡Ay! ¡Yo estoy abriendo todo tan heterosexualmente! Y yo, pues... Y yo con las tetillas. Huele como a chicle. Huele a mí. ¿Cuánto era rico? Huele a chicle. ¡Ay, marica! ¡Tú has dado mi olera! El de ando medio olera en el deli, yo ando medio olera en el mío y viceversa. A ver. A ver. Uno. Dos. No, no, esto no huele a cuca. A ver. Huele rico. A menos de que sea una buena cuca. No, una cuca que es un toco. ¿Cómo vos dices? Una huera cuca. Mira, me caída. Haz tu truco y me hacía el dedo. Tengo mi mano cien por cincuenta. ¡Es real! ¡Es real! Vean esto. Si no, con mi dedo sigue normal. Vean esto. Si, el dedo sigue normal. Ahora vean esto. ¡Aaah! ¡Dios! ¡Pontelo! ¡Pontelo! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Bueno, vamos a comerlo. Es incómodo ese en ti. Me sabe algo que yo conozco. ¿Para bien? Marica, ¿sabes qué es? Es una fruna. Yo como el yogurt. ¡Ay, eso es de barco! ¡Como yo gozo! El hielo está delicioso. No me hagan a CMR. ¿Quién está haciendo eso? Malparía culo. Vamos a hacerlo ahora. ¡Culona! Yo tratándolo mal. ¿Quién está haciendo eso? A la persona más hermosa. ¿Quién está haciendo eso? Para este hijo de puta mundo. ¿Sabes? Quédate y patio bonito no es bonito. Párate y patio bonito no es bonito. Porque tú llegas y dices patio hermoso, amor. Vamos a seducir a alguien. Vamos a... Vamos a... ¿Vamos a qué? Vamos a echarle los perros a alguien. ¿Alguien quiere perros por ahí? ¡Wow! ¡Wow! Esto es que me perrejo. Yo soy un golden retriever. Yo soy un golden retrasado. A ver, echemos unos perros. A... A Irene. ¿Tú por qué ves ahí? ¡Ay! Acá está más cerca. Yo... Yo viviendo tres metros. Yo viviendo acá. Sí. Aquí en Berlín. Al Chimbo Vlog. Aquí en Berlín. ¿A dónde están Loa? Ahí sabes. ¡Uf! ¡Marica! ¡Oye! ¡Ya se me caigo! Ya, 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 ya. A ver, más comida, más comida. Oye, ahorita hemos la repe y vas a ver que eso suena muy ASMR. Es porque nos sube toda la frecuencia. Chévere. Es una idea de esas personas que... Que son buenas. ¿Qué pensaban? ¿Que iba a decir algo malo? Pues he cambiado, he tenido terapia. Aprendí a poner límites. Vamos a poner ahora algo que sepa mierda. Ahora todo el mundo pone límites. Tengo tanta curiosidad por esto. ¡Sí! ¡Está suavecito! Pero quiero meter para el cojo. No sabemos qué es. Son como tetitas chiquitas. Sí. No sabemos qué es, pero si uno toca esto, se hunde. Miren, miren, miren. ¿Quién es la niña de atrás? ¿Otra vez su hermana se metió acá? ¡Ariad, men! Ahora ya se suscribió. ¡Ariad! 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 Estoy tan... Tengo tanta personalidad hoy. El bajón que me va a dar ahorita a las 11. ¿Sabes qué? ¡Muda! Cuando acabemos directo vamos a estar así. Sí, vamos a estar así. Verte dormido me devuelve la vida que quizás has perdido por andar perdido a tus ojos. ¡Abre tus ojos! ¿Por qué estás soltero? Marica, ¿por qué necesitas decir eso? Oye, sí. Marica, ¿qué es eso? ¡Huele a pedo! Sí, huele a pedo. ¡Huele a pedo! ¡Huele a pedo atrapado! ¡Huele a pedo! ¡Huele a pedo con perfume! ¡Huele cuando le intentas achar! ¡Alguien se suscribió! ¡Oh! ¡Ya está aquí regala! A Ailín le regaló Ariadme regaló subs. ¡Regaló dos! ¡Ajánsen! Marica, mira, viene como uno con una salsita. A ver... ¡Ay, esperen! ¡Ariadme, muchas gracias por la sub regalas! ¡Te queremos mucho! ¡Marica, esto es una fruta! ¿Esto es una fruta? ¡Miren! Es que yo no entiendo. ¡Marica, huele a cuca! Y esto porque tiene como... ¡No, no, no! Es como una bomba. Uno lo quitaste seguro y como que se va a desinflar. Como que hay que chupar. A ver... Mírenla, mírenla. Es chistosa. Mírenla tan chistosa. ¡Ah! ¡Nació, nació! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Está escapando! ¡Miren! ¿Cómo hiciste eso? ¡No sé! ¿Cómo se come? ¡Con la boca! ¡Chúpalo, chúpalo! ¿Qué hago? ¿Pero por qué botas papas? ¡Dierto! ¿Qué hago? ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Lo muerdo? Eso es para chupar, chupar. ¡Huele a feo! ¡Huele a tierra! ¿Chupar un poquito? ¿Eso? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi tecla! ¡Ay! ¡Me soñó! ¡Cómo lo estapaste! ¡No sé! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Es divertido, familia! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Es divertido, es divertido! ¡Esto es un condón! ¡Marica, este condón tan grande! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sentira! ¡Mira! ¡No! ¡Yo, ¿viste? Yo siento el mismo chiste por 12 horas. ¡Yo, miren este co... ¡Oh, chupalo! ¡Chupalo yo también! ¡Chupalo y comételo todo! ¡Chupalo y comételo todo! ¡Yo, chupalo! ¡Vaya trato! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo está haciendo! ¡Se está divirtiendo! O sea, es como si me hubiera echado una mermelada de mora, pero mucha, entonces sabe muy dulce. O sea, que sabe rico. Sí. ¡Chupalo! ¡Chupalo todo! ¡Ay! ¡El brazo! ¡Se me durmió! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya que ya me lo comito. ¡Oye! ¡Qué asco esta hija de puta! Ya que ya... ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? ¡Bajando la puta! ¿Qué pasa? Ni hora, a mí nunca me había pasado esto. Yo no soy asquiento. ¿Qué te dijeron? Es que le dije. A mí me salen de esos cada vez que hago el periodo. ¡Qué hijo de puta tan cerda! ¿Cuándo ya se fue Snape? ¿Hay que criticarlo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No mentiras, estoy tan bo. Tan bo. A ver, como... Como algo que sepa mierda, algo dulce o algo salado. ¡Ustedes voten! ¡Ay, no! ¿Cuál quieres? Yo tengo miedo del patacón. ¡Elige uno! ¡Elige uno rápido! ¡Vamos a comer este! ¡El patacón! ¡No! ¿Qué opinan de la separación de Santi Maye Maye? No te calles, Calles y Kika Nieto. Opino de que deberías estar más pendiente de lo que pasa en el mundo. Yo siento que la gente es como muy zapa. Tanto cosas que han pasado en el mundo ahorita. La guerra, ahorita. ¿El calentamiento global es un problema de la hora? La... Sí. No mentiras, pues que opinamos que hijo de puta voy a saber. No mentiras. Sí. No me importa porque no... ¡Ay! ¿Qué? Tengo algo en común con Kika Nieto y es que vamos a estar solos este 31. Oye, mi amigo, oye bien lo que te pido. Busca la vida, busca a Jesús. A ver, atentamente. ¿La ha decidido? La ha decidido. Pero muy... ¿En serio? ¿En serio? Huele a feo, huele a feo, huele a muy feo. ¿Tú crees que me va a... Huele mucho, huele así. ¡Vo a aspirarlo! Eso. Uno, dos, tres... No, espera. Olía peor el otro. Marica, ¿sabes a qué huele a viejo? Huele a pescado seco. Huele a pesebre. A cuando lo abres. Huele a pesebre. Come, come, come. ¡Come, maldita lisiada! Come. Come de general, hija de perra. Come tú primero. Pero te lo tenés en la mano, ¿ventas? Es que me da asco, pero no entiendo porque siento que reconozco este olor. Se ve muy similar al anterior. ¿Ay, no me voy a vomitar? No. Sabe como ha pescado seco. Pero dulce, pescado dulce. ¿Por qué pescado dulce, marica? Es que necesidad. Cero necesidad de pescado dulce. Lo sentí con mi boca. ¿Tú qué haces? Si lo toco con mi boca y empiezo a ver toda la vida el pescado. Como cuando creció, cuando fui chiquito. Y cuando lo cocinaron. Y cuando lo cocinaron. Empiezo a hablar en ella, pescado. Bueno, ya. Uno, dos, y... Dale, tú puedes. Es un pescado. Sabe menos que el anterior. ¿Dónde está? Espérame. Aguántate, aguántate. Ahí, ahí. Intenta amascarlo más. Intenta darle una oportunidad. Dale. Dale. Hasta te lo puedes pasar. Te lo puedes pasar si quieres. Dale. No, espere. Quiero estar solo. Porque estás tan mojado. Para que me estuvieras bañado. Y lo veo muy duro. Uy, marica. Estás mojadísimo. Estás bien mojado, cabrón. Dale, pase una cebesita, papito. Sí. Dale, pase una. Dale, pase una. Ay, qué cosa tan horrible. ¿Sabe cómo se siente? ¿Cómo se siente? Como quitarle el pellejito del pie a alguien. Y fritarlo. Y comérselo. Y ser un hijo de puta degenerado que le gusta eso y echarles azúcar. Uy, sabe a cuero de pies. Aunque se ve elaborado. Como que una cura me toca pintarla. Ay, miren. Tú mismo tienes que pintar esto. Se ve chévere. Es como una manualidad. Comestible. Dios mío, pero esto... En chinal, en... Ay. No viene nada. ¿Qué pasó? Nos robaron. Acá está, acá está, acá está. Nos robaron. Qué chévere. ¿Qué es? Tú pones el palito. Muestra, muestra, muestra. Mira, le ponemos el palito. Y tengo que rellenarlo con chocolate. La cara blanca. Los detalles rosados. Ay, ya se puso el experto. Echemos esa mierda como salga. Ponlo chinos y hue putas en el descanso. Se ponen a hacer esto. Se les va el descanso haciendo la manualidad. No hay que poner un culo. Yo me pongo a hacer esto y a mí se me acaba de hacer el descanso. A ver, voy a echar ya. Ay, se fue. ¿Vale con unos pichagranos? No, niño, eso está río. Ay, se les tapó pura ojo. No, niño, eso está río, bro. Ay, miren, 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 miren. Miren, miren, es como popo. Ya, ya, ya. Gamora sí. Uy, ahí va comiendo por marakuromi. No, porreír. Está tan feo. Y hue putas como. Ay, miren, no, mi bebé. La radiografía se parece tanto al papá. La radiografía. Una lasaña, literalmente. Literalmente. Ella mostrando un bollo. Ay, mi ña tiene bradita. Ella salió con la nariz de la abuelita. Y esa mierda toda deforme. ¡Es igualita! Mira esa mierda que salió. Eso que. Después así que yo ya curó mi curó mi. Después hicieron, va a salir algo de mi. Yo pensé que iba a salir de un torre grande. Ignorémosla. Sabe a normalito. No es un antes y un después. No es un antes ni un después. No es un inicio ni un final. ¿Eso qué te sabe? Huele a vidrio. Ni huele como a vidrio, sí. Miren, esto es como... No sé qué es. Pero es un paquete de Corea. Marica huele a vidrio. A ver, coge uno y yo coge uno. ¡Dios mío! ¿Por qué es así? El tuyo como el lobo. A ver. El tuyo no tiene ni color. El de Juan está blanco y el mío está azul. Como una piquis. ¡Es que feo! Sabe a perfume. ¿Sabes qué? Sí. ¿Sabes a qué sabe? ¿A qué? Como... Si has visto... Como al agua de la taza. Como a raíz. Ah, es como el agua azul. ¡Sí! Agua azul de la taza. Es como comerse esa mierda que pone el agua azul de la taza. Sí. ¿Sabes a jabón? Como a gaseosa. Sabe a limón. Estamos cambiando tanto de parecer. Yo sabe a pavo. Sí. Tres cuartos. Ja, 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 ja. Cuando a todos les hago... ¡Uy! Me llegó un sabor de ultimas. Plot twist. Hay un plot twist. Sí. Al final sabe como más... Como que te lleva un corrientazo. Algo sabe a algo raro. Espere, espere. ¡Muérdelo! ¿Qué? ¿Chevri? Sale como espuma. Y chupalo. ¿Y tú con rabia? Tú convulsionando. ¡Chevri! ¡Chevri! Muérdelo, muérdelo y chupalo. ¡Eso es jabón! ¿Eso es un dulce? ¿Jabón? Cuando estoy comiendo, no lo dejamos para la hora. No, eso debe ser un dulce. Mira, es que tiene como una función especial. Como de pepitas. No sé. Como un hay que hacer, ser. Alpariogo, no. Es como efervescente. Es más, voy a echarle una ahorita a la cerveza. No, esos son feos. Yo no sé qué hijo de puta nos comimos, pero eso comía. ¿Cuántas áreas? Un tres. Un tres por la experiencia. Porque hay que volver a los momentos humildes que pasamos en familia. A veces no es el lugar, sino las personas. Cállate, hijo de puta. Cállate, estoy mamado de ti. Pégamelo, hijo de puta. ¡Pégamelo! ¡Me lo pego, me lo pego! ¡Ah! ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Yo sí la mamá a usted, perra. Yo sí la mamá a usted, perra, hijo de puta. No, por favor. No, por favor. Dígale, hijo de puta. Ah, no, no, lo recargué. ¡Ahora sí! ¡Déselo! ¡Venga, déselo! ¡Ay, güey puta! ¡Me lo dejaron ir! ¡No me lo rea! ¡Mis manos huelen a pescado! ¡Ay, no! ¡Qué! ¡Aaah! ¿Por qué estás sentando? ¡Aaah! ¡Me senté los escupitados! ¡Ugh! Se sentó en el vómito. ¡Una uva me la meto por el culo de Nito Colombia! ¡Interesante! ¡Miren! ¡Gumitas! ¡Aaah! ¡Gracias a Dios! ¡Uy! ¡Gracias a Dios soy ateo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uva! ¡Seguimos con las fresas! ¡Ja, ja, ja! ¡Loco! ¡Bueno! ¡Ahora sí siguen las uvas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy mamado de las uvas! ¡Buena bebida! ¿Qué es eso? ¡No, bebida! ¿Esto cómo leerían ustedes? ¡No, pues buena bebida! ¡Ay! ¡Huela por mi malta! ¡Huela a malta! ¡Pura malta! ¡Muñero, huele a culo! ¡El color está horrible! ¡El color es como color del catarilla! ¡Muñero, eso está dañado! ¿Eso tiene algo raro? ¿No viste que tiene puntos blancos? ¡Tómatelo! O sea, voy a poner a... Voy a poner a rebaja en agua ¡Eso voy a ponerla! ¡Te lo juro, tómatelo! ¡Tómatelo! 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 ¡Es agua panela! ¡Es agua panela! ¡Es agua panela! ¡Es agua panela rebajada en agua! ¡En agua, te lo juro! ¡Bueno, si algún día quieres ser tojada de agua panela rebajada en agua! ¡Relajada! ¡Relajada! ¡El agua panela así! ¡La panela así en el agua! ¡Es tan raro eso! ¡No, ya no quiero más! ¡Yo tampoco! Mónica, esta saliendo... ¡Si viene bebés! Si viene eso blanco... Espera, ahí yo... Si viene eso blanco que está ahí... Mónica, están saliendo cosas blancas del agua. Del agua. ¡Del agua ignorante! ¡Del agua! ¿De la calor? ¿Por qué sale eso? ¡No sé! ¡Son como huevos! ¡Dios mío! ¡Ya casi acabamos! ¡Ay, joder! ¡Uy, marica! ¡Eso pega tan duro! ¡Ay, no! ¡Pero no se haga el huevón! ¡Ay! ¡Abre tus ojos! ¡Y me traduce! ¡Y me traduce! ¡Es un ventu sweet spicy! ¡O sea, es picante! ¡Como huevos ya! ¡Mi sofita, mi otra admista que bloquea gente! ¡Si! Durante 600 segundos, ¿cuántos son 600 segundos? El primero que sepa cuánto es 600 segundos. En 10 minutos. ¿Sí? Sí. ¡Si! 60 segundos es un minuto. 60, 60, 60, 60, 60. Y por 10. ¡Ah! En 10 minutos podemos hacer tantas cosas y esa perra... ¡Oye esto! Esto sí. Yo creo que esto es lo peor que ha olido esta noche, se lo juro. ¿En serio? Se lo juro por mi mamá. Por tu mamá. Y tú quieres... ¡Pero huélelo mucho! ¡No, no, no! ¡Hálele normal porque estoy en cuenta que ahorita... ¡Uno, dos, tres! ¡Nunca hemos olido algo así! ¡Eso me entró al cuerpo! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Es mentira! ¿Y no dos? ¡No me dio risa! ¡Ya fui super reí! ¡Estamos en nuestro peor momento! ¡Nos estamos reiendo por cosas que no hay risas! ¡Ay, Niero! ¡Huele a feo! ¡Ya! ¡Huele como a chucha de pescado, Niero! ¡Huele como a pescado con chucha! ¡Como pescado sin baña! ¡Pescado de chucha! ¿Los pescados se bañan? Yo no sé, pero esto ni... ¡Oh! ¡Ay, la presentación está linda! ¡Si! ¿Presentación? ¡Me dio popó! ¡Casi ya casi terminamos! ¡Listo, listo! Todo le huele a cuca. ¿Quién dijo que le huele a cuca? ¡Usted es la que está alobada con las cucas! ¡Ay, qué feo! Es como por tiras. ¡Come, come, come, come! ¡Tres, ya! ¡Está picante! ¡Ay! ¡Mi feo! ¡Múscala! ¿Por qué está tan picante? ¡Ay, qué asco! ¡No! ¡Cómate! ¡Está muy picante! ¡Soy feo y picante! ¡Lo que le faltaba! ¡Ay, sí! ¡Es capaz de ponerse picante! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Ahhh! ¡Te lo hijo de puto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Está picante? ¿Dale? ¿Cómo? ¡Borrachémonos en borracha! ¡Me los tocó en borrachar! ¡Picante, muchachos! ¡Está muy picante! ¡De 1 a 10! ¿Cuánto le das a esa? ¡Cero punto cero! ¡Yo le doy un 3! ¡Ese es el colmo de una comida fea! ¡Que sea picante! Es que como no puede ser buena le toca ser diferente Sí, ella dijo ¡Marica se pofeo! Entonces échenme algo como al menos para que tengan una reacción Sí ¡Hijueputa! ¡Tres mil veces! ¡Puta! ¡Ahhh! Yo le doy un 3 por eso Para ya acabar esta, esta vaina Vamos a probar algo dulce La caja de Juan cuando era pequeño Pockys Vamos a descartarlos porque ya sabemos cómo sabe un Pocky Y esto es como una galleta también O sea, ¿cuál les gusta? ¿El de Juan o la galleta rosada? Vamos a probar esta linda Ya está para toda mi honor Jesús, ya casi terminamos Estamos a nada de terminar ¡Ay! ¡Son hongos! ¡Niero! Esto es para los niños que sufrimos y unos peluquaban así de... ¡Perdón! 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 ¡Me lo tenía guardado! ¡Qué lindo! Entonces que todo me recuerda a él ¡Niero! ¡Perdón! 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 ¿Cómo la pasaste? Ay, bien Estábamos deprimidos Pero hacer Siempre algo en internet Nos hace felices Muchas gracias Espérenos de nuevo En tres meses No Pronto, pronto Pronto Dígale a Neider ¿Qué nos quieres ver haciendo? Hagamos algo Antes de que se acabe el año Haciendo algo Listo Como en estos días Hágale Pero entonces díganos qué hacer Nos amamos Gracias por quedarse en serio Ya fuera de chiste Sí Perdón las malas palabras Perdón si fuimos imprudentes en algo Pero siento que hoy nos divertimos mucho Sí, literalmente Acá nosotros nos tenemos Tan en confianza Que decimos y hablamos Las cosas que hablamos Cuando no nos están grabando No estamos haciendo eso ¿Estás en serio? ¿Por todo? Gracias a los que dejaron su follow A los que dieron sus beats A los que dejaron sus suscripciones Espero pues yo pronto Obviamente estar como Estar más activo En el canal de Twitch Y siento que más enero Que no vamos a ver nada ¿Tienen clips? Ay, sí, suben cosas Para divertirnos Y nos muestran Por si nos deprimimos Porque cuando botamos mucho a Cero Tonina y somos felices Nos ponemos re deprimidos Ay, sí Te cuide Me gracias a todos en serio Y nada La buena 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 La buena